Ya pasó más de una semana desde que hicimos el bono salud, pero la Asamblea del MAS todavía no libera el dinero para entregar ese bono a las familias. Por eso hemos decidido entregar otra ayuda económica a las familias, una ayuda que no necesita permiso de la Asamblea. Vamos a entregar, vamos a adelantar el aguinaldo de la renta dignidad. Los que gozan de la renta dignidad reciben cada fin de año un aguinaldo. Nosotros hemos decidido adelantar y entregar ahora en agosto ese aguinaldo de la renta dignidad. Son más de 870 mil personas en todo el país. Ese aguinaldo adelantado se cobrará por banco, exactamente como se cobra la renta dignidad cada mes. Es tiempo de ayudarnos unos a otros.